La esposa del presidente Luis Lacalle, Paul Lorena Ponce de León, fue citada a declarar ante la fiscal Gabriela Fossati en el marco de la segunda causa abierta por los chats del ex custodio presidencial Alejandro Astesiano, según informó Diario El Observador. La consulta a Ponce de León se vio acelerada luego de que se divulgara un chat, donde el ex custodio presidencial le pedía al subdirector ejecutivo de la policía, Jorge Berriel, que averiguara de forma reservada información sobre un viaje de la esposa del presidente, quien en ese momento ya se encontraba separada del mandatario. Tras la declaración de Ponce de León, la fiscal Fossati concluyó que su privacidad no fue violentada ni fue víctima de violencia de género. En este sentido, según consigna El Observador, la fiscal aseguró que se afirmaron cosas sin sustento sobre Lorena Ponce de León. Sostuvo también que se corroboró que no hubo ninguna situación incorrecta y el tema de la investigación en este punto quedó para la fiscalía terminado.